¿Qué tal, Cris? Uno no, tres pozos. Tres pozos, estamos haciendo un bacheo profundo, con pavimento de 10 centímetros, no, de 13 centímetros. Si mal no veo, recién estaba el adiós Polidora, ahora le vamos a preguntar bien. Nada, es la segunda parte de la planificación de asfalto que tenemos para este año, junto a las 65 cuadras de asfalto que vamos a cumplir a fin de este mes, de las cuales son 18 las localidades y 46 en salto, le estamos sumando este bacheo y pavimentación profunda por la terminal, que venía tan desgastada debido al peso de los colectivos, y era una deuda pendiente. Así que nada, una gestión que siga avanzando, ¿no? Son gestiones que se siguen haciendo, un municipio que siga avanzando y para mejorar la calidad de vida de todos. Perfecto. Camilo, hablando de obras y en momentos de campaña, donde uno escucha, un candidato escucha al otro, y aparentemente todos hicieron las obras. Mirá, la verdad que con respecto a eso, no me queda más que ponerme contento. Si todos se adjudican obras, uno el fondo educativo, otro las obras de pavimentación, alguno se va a adjudicar las obras de la terminal, las obras son del pueblo de Salto. Y si todos se adjudican las obras es porque todos piensan que la gestión no está tan mal. Quiere decir que hay obras y que están en proceso. Así que bienvenido sea a todos los que se adjudican obras. De todos modos, esto para, a modo ilustrativo, no solamente en cada gestión, por ejemplo, la gestión de las 65 cuadras de pavimento, como para dar un ejemplo, o en esta, no es que uno lleve un papel a la plata, se lo firman y queda la gestión. Hay todo un grupo de gente trabajando, el Secretario de Obras Públicas. Para hacer un plan maestro de 65 cuadras de asfalto, se necesitan expedientes, personal administrativo, ingenieros, arquitectos. Y lo único que cuenta con esos recursos es el municipio. Y por supuesto, la firma y el acompañamiento del intendente. Así que incluye un montón de personas una gestión de cuadras de asfalto. Tengan presente que una sola cuadra de asfalto vale 370 mil pesos. Estamos hablando de 65 cuadras, son más de 20 millones de pesos. No es que se lleve un papel a la plata y se traen 65 cuadras de asfalto, o cualquier gestión. Hay algunas que vienen por ley. Digo, es más complejo que eso. Pero de todos modos, vuelvo a repetir, si todos se adjudican a una parte de la gestión, bienvenido sea. Las obras son del municipio de Salto, son de los vecinos de Salto, y si todos se adjudican obras, es porque el municipio no está tan mal, este es el municipio que camina. Así que, bienvenido sea a todos para trabajar todos juntos. Salto,